Todos a un lugar a ponerse de acuerdo en una sala de juntas, sino todo lo hacían a distancia, resolvían problemas a distancia. Y eso es algo que va a ir creciendo y creciendo más. Créamelo, por favor. Y las tareas y proyectos les dejan igual que antes y hacer investigaciones sobre algún proyecto específico. Pero en el salón de clase, aquí en lugar de ponerse a explicar el maestro la clase otra vez, resuelve algunas dudas. Y cómo resuelve dudas? Pues muchas veces los sistemas le dan retroalimentación al maestro. Por ejemplo, la Google Class Academy le da un tablero que le dice cuáles preguntas los alumnos batallaron para contestar en su casa. Entonces ya sabe que la mayoría están batallando con contestar alguna pregunta y se dedica a contestar esas dudas. La colaboración puede ser también algo, pero la colaboración y ahorita voy a presentar una una fotografía que indica pues cómo se colabora en clase. Esta colaboración del salón de clase es diferente a la colaboración a distancia. Acá se sientan en pequeños grupos a resolver un problema, un proyecto que el maestro les dejó. Los alumnos hacen presentaciones. Los alumnos participan en un debate que el maestro les pide sobre un tema. Y qué pasa con los debates? Pues que los alumnos se enseñan a presentar ideas, a debatir, a respetar, sobre todo a tener tolerancia porque sus compañeros tienen otras maneras de ver las cosas. Convivencia. Convivencia. Se enseñan a convivir con todos y igual que en todos los sistemas, en clase y competencias duras y suaves. Las competencias. Las competencias suaves y duras van a ser más y más requeridas en las en las instituciones, en las organizaciones que dan oportunidades para crecer profesionalmente. ¿Cuáles a cuáles me estoy refiriendo? Bueno, antes, ¿qué pasa antes de ir a las habilidades suaves y duras? Voy a tratar el tema de qué pasa cuando no tenemos acceso a un salón de clase. O sea, la parte presencial se vuelve un sistema que se llama sincrónico. Yo ahorita estoy comunicándome con ustedes en forma sincrónica. Cuando ustedes van a su casa y ven su plataforma, están en asincrónico. Están estudiando, están viviendo cortos, están contestando los exámenes que la plataforma les 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 corrige. Están colaborando entre ustedes a bases de discusión y no les dejo tareas y proyectos, pero al final sí les pongo un proyecto. Entonces, todo esto lo estamos haciendo en pequeña escala en el curso que estamos dando. Las actividades sincrónicas aquí resolvemos en esto ahorita dudas. En cierta manera, si hubiera un salón, los pondría a colaborar, pero vamos a suponer que yo estuviera dándoles la clase todo el semestre. Pues les doy un proyecto en el cual formo grupos de colaboración. Entonces, cuando están los alumnos, se forman grupos de ocho alumnos y ellos se ponen a resolver un problema y hay otro grupo en otro lado. ¿Qué pasa cuando el maestro sincrónicamente pone a esos alumnos a colaborar? Pues sincrónicamente los alumnos están en tiempo real, están resolviendo el problema, a diferencia de acá de la izquierda, en que lo resuelven asincrónicamente. O sea, cuando ellos tienen tiempo participan. Hay debates. Todo esto puede ser en sincrónicamente. Aquí yo podía generar un debate y ustedes en un momento dado entre ustedes debatir algún tema. Las podíamos formar grupos usando la plataforma, pero formando grupos que entre sí trabajen entre ustedes sincrónicamente. La convivencia, pues espero que podamos desarrollar convivencia y competencias suaves y duras. ¿Qué quiere decir competencias suaves y duras? Aquí están, competencias suaves y duras. Aquí puse unas. ¿Por qué estas y no otras? Porque esas son las que a mí se me ocurrieron. Ustedes en su institución, cada uno de ustedes tiene que definir cuáles son las competencias que ustedes sienten que son muy importantes desarrollar en sus alumnos. Yo, por ejemplo, puse, pues que la comunicación tienen que aprender a comunicar, tienen que enseñar, respetar a sus compañeros diferentes puntos de. Y para eso hay que saber debatir. Hay que saber. El día de hoy en nuestro país, pues es lo que necesitamos. Saber debatir, saber escuchar, colaborar entre sí, tolerancia y actitud positivo. Y aquí le podía yo hacer otra lista, pero yo digo, mira, si cada uno de ustedes en su clase decide hacer énfasis en desarrollar tres, cuatro, cinco competencias. Estas que están en la izquierda. Estas que están en la izquierda, las llamo yo suaves. Pues qué bueno. Pero yo he visto que unos de ustedes son expertos en definir competencias y cómo medirlas y todo eso. Y excelente. Yo en lo personal pienso que hay que poner actividades para desarrollar. Para mí, si un alumno tiene poca capacidad de comunicarse, quizás porque tiene ni visión, porque no le gusta hablar en público, pues el mostrarlo, presentarlo ante sus alumnos le da una habilidad. No de una competencia, no de una competencia que se vuelve un orador, no, pero desarrollamos una habilidad y eso es importante. Entonces, cada uno de ustedes tiene que definir eso hasta dónde quiere llegar. Si no me expliqué, por favor, al último volvemos a hablar de esto. Aprender, aprender. ¿Dónde aprenden? Principalmente aprender en su casa, cuando están en la plataforma, cuando están en su biblioteca, con un iPhone o con una computadora. Hacer presentaciones. El maestro les deja un trabajo y el alumno tiene que presentar un proyecto. El diseñar una presentación es en sí una habilidad muy buena. Investigar información para resolver un problema. Solucionar problemas. Cuando trabajan en pequeños grupos, yo ahorita voy a mostrar una fotografía. Esos grupos están solucionando generalmente una tarea, un proyecto, un problema que les dejó su maestro. Y entonces, eso es la actividad que yo le llamo, donde participan. Disculpen. Usar la tecnología, tienen que saber usar la tecnología. Y el más importante para mí, y el más a veces difícil de desarrollar, es tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el día de hoy, ejemplo, nos llenan de información. Los periódicos, los medios, los radios, la televisión. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a definir cómo verificar que algo es cierto. El otro día me decía una persona, ah, es que lo leí en internet. Pues sí, lo habrás leído en internet, pero eso no quiere decir que sea cierto. Entonces, ¿cómo verificar la información, etcétera? Creo que ustedes, ya muchos de ustedes lo hacen. La taxonomía de Bloom. ¿Qué quiere decir la taxonomía? Bloom estuvo en los años, a principios de los 50. Y él desarrolló una manera de presentar el aprendizaje de las personas. Entonces, él decía que en clase, cuando ustedes están explicando, lo que se intentaba era que el alumno pudiera entender y pudiera recordar las cosas básicas. Eso es lo que pasa en clase. Y luego lo mandaban a su casa a hacer tareas. Y pues a veces las tareas estaba solo y no tenía a quién acudir, pero así es el modelo. Este, el día de hoy, si esto es la taxonomía de una aula, yo le llamo del sistema tradicional que usamos normalmente. ¿Qué pasa cuando el aula invertida? Ah, se invierte. Entonces, el aprendizaje que hace el alumno en su casa, el que va y estudia en su computadora, es lo que le llamamos un aprendizaje sincrónico. ¿Por qué? Porque no está en sincronía con el maestro, con sus compañeros. Y entonces, él a la hora que puede, a la hora que se le gusta más y a la hora que tiene, que tiene la capacidad, pues empieza a hacer lo que antes hacían en clase. Entender y recordar. Entonces, cuando llega en clase, el maestro se le ofrece una gran oportunidad. Bueno, pues lo puede poner a aplicarlo, a resolver un problema, a analizar algo, a debatir, a evaluar algo y lo más importante, a crear. Esto es el último, el último nivel. Si una persona es capaz de aprender algo y aprovecharlo y crear algo nuevo, no, pues ya. Se dice que enseñar es este nivel, el de crear, que es equivalente. Bueno, vamos entonces a la siguiente. Se necesita un graduado, pues, que pueda aprender por sí mismo. Porque se va a ir de la escuela, se va a ir de la universidad. No se puede llevar a su maestro o su maestra, al menos que se case con ellos. Y no creo que a veces sea buena idea. Adquirir conocimientos profundos y relevantes y ser capaz de utilizarlos en su entorno. En otras palabras, no es nomás memorizar y superficialmente aprenderse algo, sino profundizar en esos conocimientos y seguir aprendiendo por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque se va a ir, las cosas están cambiando muy rápidamente. Otra cosa, saber mejor, saber usar su tiempo y espacio. Cuando él se tiene que ser responsable de sentarse, de terminar la hora, cuando él sienta más interés por hacerlo, más gusto por hacerlo. Y el espacio puede ser en el mismo transporte, puede ser en su casa, puede ser en una biblioteca. Muy bien, tener habilidades de comunicación y tolerancia, colaboración, fue lo que ya mencioné en una filmina anterior. Y tener la capacidad para solucionar problemas colaborativamente y a distancia. O sea, es muy importante que lo sepa hacer a distancia. Cuando están juntos, claro que también lo puede hacer y lo debe de hacer. Vamos a la siguiente. Aquí está una presentación que les puse la última vez. Y aquí en todos estos tres, el maestro está enseñando a sus alumnos. ¿Verdad? Aquí están los alumnos muy calladitos, todos escuchando. Y acá está un maestro inclusive con un iPhone, creo. Y acá está la maestra también, pues explicando a sus alumnos. Este es el sistema tradicional que hemos vivido todos. ¿A dónde nos gustaría ir? Ah, que se viera algo así. Con esto no quiero decir que tienen que tener sillas verdes y bonitas y todo lo que viene aquí. No, esa fue la fotografía que conseguí. Entonces, ustedes tienen que enseñar a sus alumnos a colaborar en grupos, a colaborar en grupos presenciales y a resolver problemas. ¿Por qué es importante esto? Porque allá afuera de la universidad es lo que van a tener que hacer. Ahora, si eso, cada uno de ellos está a distancia y se comunican por internet, perfecto. Pero es el proceso de resolver problemas. Si ustedes van, por ejemplo, a Japón, ellos hacen una gran énfasis en la colaboración. ¿Verdad? Hay que colaborar para resolver algo. Hay que participar para tomar una decisión. Y acá nuestro sistema, pues, es, saca una buena calificación y ese eres tú. Entonces, hemos sido muy individualistas y parte del problema, creo yo, de nuestra sociedad, pues, es ese individualismo que tenemos. Acá están también más alumnos en grupos y estas son filminas que ya sé que dicen ustedes, no, pues, eso va a ser allá en Arizona o quién sabe dónde. Pues, pues, sí, pero piensen que los bancos, los mesabancos que ustedes tienen, también los pueden poner así, no tienen que tener una mesa de todo así, bien hechecita, ¿no? Siempre se puede hacer el proceso. Acá vemos lo mismo. Entonces, y aquí ya más avanzado, estamos en una época de aprender activamente, de participar. Tenemos que hacer que el alumno participe, de colaborar y de personalizar a las necesidades del alumno, que fue lo que habló de él la última vez. Aunque no lo crean, ya acabé. Entonces, ahora les toca a ustedes hablar y yo tratar de contestar. Vamos allí, pues, adelante. Alberto, ¿me ayudas con eso? Sí, este, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Este, había levantado la mano la maestra Soraya. Déjenme ubicar. A ver, Soraya, ¿dónde andas? A ver, déjenme quitar esto. Ajá, aquí están ya. No, no, no encontramos, pero el maestro Alejandro Arresillas está solicitando el uso de la voz. Muy bien, Alejandro, adelante, te escuchamos. Alejandro. Listo. Es que no tenía la... Ok, adelante, Alejandro, te escuchamos. Hay unos puntos ahí que me gustaría, digamos, ampliar, porque uno de los asuntos que plantean ahí... ¿En dónde? En la aula invertida, en el modelo de aula invertida, es que me parece que confunden contenidos con conocimientos. Es decir... ¿Contenidos con? Con conocimientos. Porque plantea que hay que poner menos énfasis en el aprendizaje de conocimientos, porque me parece que más bien es en el cúmulo de contenidos. Bueno, pero mira, al final de cuentas, si son contenidos, a mi manera de ver, tú ya eres un experto, este, o son, este, o son, este, lo que necesitamos es que el alumno desarrolle sus capacidades y sus habilidades. Sí, pero también el saber, el saber, el saber referenciar. Sí, pero, pero, mira, yo trabajé 44 años y viví por mucho tiempo con los exalumnos de todas edades. Ok. Sí, sí. Y nadie, en los 44 años, me dijo allá afuera, oiga, ¿por qué no me enseñó más electrónica? Pero sí me dijeron, oiga, ¿por qué no me enseñó mejor a comunicarme, a escribir en un momento dado, a ver otro, el inglés para poder salir adelante? ¿Por qué no me enseñaron otras cosas? ¿Por qué hicieron tanto énfasis? Acuérdate que una cosa que los conocimientos o los contenidos van cambiando. Y van cambiando más rápido, más rápido de lo que nos imaginamos. Entonces, es más improntante que enseñes a la persona a que pueda aprender por sí sola, a más que meterle los contenidos. Ese es mi punto. No, estoy de acuerdo, por supuesto. Claro que estoy de acuerdo, pero a lo que me refiero es que se puede prestar a una malinterpretación, incluso a una visión que a veces hay, que en educación, la teoría, el conocimiento, el rollo, es no posible. Lo que hay que hacer es ser práctico, habilidoso, cuando eso es más para las concepciones de... A ver, no se te entiende muy bien. ¿Es para qué? Para mí, cuando se hace énfasis en lo practicista, en la tarea, nada más, en la habilidad, se refiere más a competencias laborales y a competencias profesionales en la educación. No, mira, mijo, aprender, debatir, comunicarse, hacer presentaciones. ¿Tú crees que esas son competencias de un trabajador? Yo creo que tenemos que leer, tenemos que leer lo que nos están pidiendo también los empleadores y hacia dónde va, porque pues es muy fácil decir, no, eso no sirve, no, pues para ahí pregunta. Yo te invito a que hagas una pequeña, este, auscultación y es más, en tu institución que vayan y vean cuáles egresados están teniendo más éxito y por qué. Entonces tenemos que aprender, no tenemos que decir, no, pues nosotros tenemos la verdad y sabemos, eso es una posibilidad. Mira, yo en lo personal te invito, pues, a ver si a la buena hay otras maneras de ver la educación. En diez años, todos los conocimientos que se necesitan se van a transformar. Entonces, ¿qué contenidos o conocimientos le enseñamos? Si en diez años ya no sabemos, y es más, en diez años ya no va a estar. Lo más probable en el trabajo, en la profesión que supuestamente le habíamos enseñado. Entonces, dice uno, ah, caray. Él siempre podrá seguir aprendiendo. Pero lo que no puede es que no le enseñamos a resolver problemas, no le enseñamos a, en un momento dado, a aprender por sí mismo. Cuando no le enseñamos a investigar, a buscar, esa persona está limitada. Va a llegar entre diez años y lo van a despedir y va a decir, no, pues es que ya no me quieren. Pero cuando en realidad es que no tiene las competencias. Ese es mi punto. Yo respeto tu punto de vista. Yo sostengo y por eso estamos aquí, que tenemos que cambiar nuestra manera de ver la educación. Y que las instituciones, esa es mi manera de ver, tenemos que hacer menos énfasis en que aprendes esto y esto y esto. En cuarenta y cuatro años nadie me reclamó eso. Y sí me reclamaron las otras. Pero yo no estoy nunca planteando lo que estás diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede, digamos, minimizar el asunto de los conocimientos, no de los contenidos. Estoy de acuerdo. O sea, en la educación un problema serio es la visión en sitio orgánica, de dar miles de contenidos porque creen que así se aprende más cuando no es así. Bueno, muy bien. También hay los métodos activos centrados en el aprendizaje. Esto es lo que yo estoy planteando. Pero sí poniendo énfasis en que hay tres aprendizajes. Qué bien. Lo que tiene que ver con el saber saber, yo tengo que ver saber hacerlo, yo tengo que ver saber saber. Ok. Esto es lo que estoy planteando. Lo otro. A ver, nomás, yo les pido un favorzote. Que le, que le, que sean breves para que les demos oportunidad a todos. Tenemos simplemente menos de una hora. Y a mí me gustaría que lo más posible todos participaran muy ágilmente. Ándeles, ayúdenme con eso. Adelante, síguele. Ok, muy rápido. Es que tenemos. Se está planteando la taxonomía de Duhm, pero ahora incluso en la propia política de Duhm ya se ha modificado con la taxonomía de Marzano. Se plantea que es más adecuada al aprendizaje. Correcto. Mira, yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo que hay muchas metodologías y que están saliendo muchas. Yo en lo personal pensé que esta era la más adecuada para la situación donde nos encontramos el día de hoy. ¿Verdad? Había unos maestros que dicen, oiga, pues aprendizaje basado en problemas. Muy buena. Pero yo digo, es un poco difícil para donde se encuentran ahorita, brincar, hacer la transición a un nuevo modelo activo. Pues que no es tan fácil. ¿Qué pasa con esas metodologías? Que hay que cambiar los programas de estudio. Y hay que hacerlos que el aprendizaje se hace a base de resolver problemas. Y entonces el contenido se aprende. Es un subproducto y no al revés. Se aprende el contenido y luego se va a resolver problemas. Entonces eso se dice muy fácil, pero yo no lo veo tan fácil y no lo he visto tan fácil. Ok. ¿Qué tal si le permitimos a otra persona? Adelante. Doctor, claro que sí. Continuamos con el maestro Francisco Escobel. Ok, muchas gracias. Doctor, un gustazo poderlo saludar y todos ustedes. Gracias. Tengo el honor de ser Exatec, generación 81, no me tocó. Y es del campus Monterrey. Y ahorita aquí en mi carácter de director de las carreras de tecnologías de la información en UTH. Desde el 2019, las carreras de tecnologías de la información que dirijo, hemos tomado la batuta de iniciativa Vaya y capacitamos en educación semipresencial y virtual a la universidad porque lo veníamos haciendo desde el 2008. Quizás la primera y la única en el 2008 en el UTE en México que se haya atrevido a hacer semipresencial sin pedir permiso. Y ya dije aquí en la universidad que usted nos está provocando a hacer cosas y a hacer cambios. Y el rector se rió con mucho agrado. Ok. Y yo voy con eso. Además les recuerdo algo. Yo me voy y ustedes se quedan. No importa. Hay con cuidado. No importa porque el trabajo habla al trabajo y los resultados hablan por nosotros. Y ahorita lo que se requiere son cambios. Bueno, de hecho, desde el 2019 yo vengo ahí infiltrando algo que algunas personas lo han entendido y que no van a estar de acuerdo aquí. Muchos de los compañeros que sobre todo hayan estudiado y se hayan especializado en educación porque de alguna manera ya veía venir yo todo esto. Y es lo siguiente. Yo les digo, tengan mucha consideración. Y dénse cuenta que lo que allá afuera se les va a solicitar, coincide totalmente con lo que acaba de decir, no es que se sepan de memoria o que hayan completado todo el programa de estudios en todo su detalle. Si ustedes detectan que hay muchachos que se interesan por la asignatura, ayúdenlo para que pase. No importa que no logren todas las competencias ahorita, porque las van a lograr en el momento, en el lugar, cuando se las estimulen. Porque afuera está el gran maestro que es tutor y Google y ya todo mundo lo sabe usar. Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, yo ya concluí lo de la última sección, que es aprendizaje basado en proyectos. Y me parece que es muy conveniente que lo vean todos porque es un complemento muy apropiado para lo que se viene viendo aquí, porque nos refresca el hecho de la metodología misma, que es lo que está haciendo falta cuando hacemos la parte sincrónica. Y que acabo de ver comentarios y quejas del cuatrimestre pasado de dos alumnos que mencionan todos sus argumentos. Ellas están en el extraordinario documento, el mejor de todos que tiene el curso, que es del observatorio de EduTrends, que es el uno de ellos que es el único que habla de los argumentos y quejas de los estudiantes. Para mí, el mejor material del curso. Pues eso era, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto y felicidades. Gracias, Francisco. Otro comentario ahí, por favor. Este, ¿dónde andas? Sí, doctor. Este, el maestro Alfonso Arón, riesgo. Alfonso, adelante. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias por las sesiones que nos está dando. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Lo que pasa es que en los videos muchas veces, bueno, se sugiere que para los videos no manejemos conceptos, o al menos no muchos conceptos. Sin embargo, a mí se me ocurre para algunas materiales hacer los conceptos y luego de este, que sobre eso se genere debate. ¿Hay algún problema si se hacen los videos con conceptos para luego debatirse, o es mejor dejar que el alumno...? No, no. Mira, lo que está sugiriendo me parece muy adecuado. Este, lo que pasa es que yo estaba limitado cuando estaba haciendo el curso y una de las áreas de oportunidad de mejorar el curso es definitivamente cómo promover un debate más adecuado. Porque ahorita los debates que ustedes tienen, pues, están muy básicos y no están aprendiendo lo que yo creo que podrían. Entonces, yo tengo que meterme un poquito más a revisar eso y lo acepto, ¿sí? Y lo que tú dices es, pues, poner claramente el debate para que no nomás qué piensas sobre esto, qué piensas sobre aquello, sino quede muy claro y que tomes posiciones. Sí, señor. Sí, Alfonso, lo tomo muy en cuenta lo que me acabas de decir. Bueno, muy bien. Adelante, Adelberto. Doctor, antes de continuar con la siguiente participación, la maestra Sandra nos va a leer una pregunta del chat. Una pregunta del chat. Ándeles, pues. Muy buenas tardes. La pregunta es del maestro Alfonso y es la siguiente. En ingeniería es necesaria la aplicación real del conocimiento en la empresa con la educación dual. ¿Cómo le hacemos en pandemia? Para él ha sido su mayor reto de esta adaptación. A ver, no me quedó claro cuál es el mayor reto. Claro que tienen muchos retos. A ver, repítelo otra vez. Ok. Está hablando de las carreras de ingeniería, ¿no? Sí. Es necesaria la aplicación real del conocimiento en la empresa con la educación dual. ¿Cómo le hacemos en pandemia? Claro. Pues mira, como todo, pues le hacemos con lo que podemos y tenemos. Este, claro que es muy ideal ir a la industria y poder aplicar. Pero también se ha demostrado que si tú consigues, y por eso les hacía mucho énfasis en los materiales REA que se llaman, recursos educativos adicionales, porque ahí hay muchos simuladores. Entonces, a nuestros alumnos es ideal que fallan y hagan un proyecto real. Sí, yo creo que a eso nadie lo vamos a debatir. O no, todo el mundo vamos a estar de acuerdo. Pero cuando no tienes esa posibilidad, pues tienes que en un momento dado hacerlos. Lo importante es que ellos, que lo que aprendieran puedan aplicarlo y hacen algo simulado en algo que en un momento, claro, si no está simulado y es real, pues está mejor. Pero también, pues a veces no es posible. A veces no es posible. Entonces, lo peor que podemos hacer es darles, creo yo, es darles conocimiento y ponerles examen. No, hay que enseñarlos a aplicar. A aplicar. Ustedes están ahorita leyendo conceptos. Bueno, espero en estos capítulos. Y el proyecto final se trata de eso. De que lo que ustedes, poco o mucho que hayan aprendido, lo puedan aplicar ahí en un, en una de sus clases que ustedes imparten. Que hagan la, que tengan la, 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 la posibilidad de aplicar eso. Muchas veces, eh, hemos tenido la experiencia en, en los cursos, en los grupos pasados, que dicen, ya tengo un curso en línea. No, 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 pues eso no es lo que te estamos pidiendo. Lo que te estamos pidiendo es que hagas una, en tu clase, una parte de tu clase con el modelo del aula invertida. Y que pongas. Y que pongas las actividades que van en la plataforma y las actividades que van en, que vas a hacer en clase o sincrónicamente. Entonces, volviendo acá a, a eso de la aplicación, es cierto lo que estás diciendo, cien por ciento. Pero pues a veces no es posible. Es como el, 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 el aula invertida. Dispénsame. El, 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 el modelo híbrido. Se supone que hay una componente presencial en el salón de clase y una a distancia o en, en la plataforma. Oye, ¿eso sería lo ideal? Sí. Sí. Pero si no tenemos acceso al aula, pues vamos a hacer lo que podamos. Y lo que podamos es vamos a unirnos sincrónicamente. ¿Que sería mejor ir todos a clase y ahí debatir y todo eso y hacer prender? Sí. Pero a veces no se puede, mijo. Entonces, vamos a tratar de salir con lo que tenemos. Esa sería mi respuesta. Y sí. Espero, espero haber dado. Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la maestra Normaide Castillo. Normaide. Norma, ¿dónde andas? Aquí estoy. El micrófono siempre es mi problema. Bueno. Bueno, el mío también. Muy interesante que estemos de diferentes niveles y de diferentes modalidades. En este caso yo soy de Normales, maestra de Normales. Y al igual como la pregunta anterior, los alumnos tienen que hacer sus prácticas docentes frente a grupo. Entonces, ahí la parte conceptual y todo eso se ve en el aula, pero mis alumnos tienen que hacer su práctica frente a grupo. ¿Cómo suplimos esa necesidad de la presencia de los estudiantes de secundaria? Porque es una normal superior que prepara maestros para dar clases en secundaria. Pues fue a través de lo virtual, del aula invertida precisamente. Preparaban sus clases ellos y conectaban a sus alumnos a través de Classroom, a través de grupos de WhatsApp y de Facebook. Pero mi comentario va hacia esto. Resulta de que me tocó observar una de esas clases para ver cómo mis alumnos estaban utilizando el recurso de la tecnología para hacer sus prácticas. Cómo se acercaban a los alumnos, cómo diseñaban sus clases, lo que acaba de decir el maestro. Para ver si estaba funcionando. Para ver si estaba funcionando. Y entonces detecto de que mis alumnos replicaban mi modelo, o sea, verbalista. Yo soy una, aunque egresé de un instituto tecnológico y sí aplico la tecnología en muchas actividades docentes o muchas prácticas docentes, tiendo a explicar la clase aunque estén de forma sincrónica, me vuelvo verbalista por momentos. Entonces mi alumna de la normal superior resulta que es una generación mucho más joven que yo y estaba replicando el mismo modelo. Les explicaba la clase, eran sobre los documentos oficiales. Bueno, total, cuando ya va a terminar la clase, pido un momentito para platicar con los alumnos y les digo a los alumnos de secundaria. ¿Les hubiese gustado a ustedes, tratando de aplicar el concepto de aula invertida, les gustaría a ustedes, alumnos de secundaria, que en vez de que su maestra de la normal les hubiese explicado la clase, mejor previamente les hubiese mandado a investigar qué eran los documentos oficiales y cómo les servían en su vida cotidiana? Entonces, y les hice dos preguntas. La primera era si les gustaría hacer la investigación previamente y nada más discutirlo en la clase sincrónica. Y la segunda pregunta era, ¿puedes tener acceso a la tecnología para hacer esa investigación? Me caí para atrás con la respuesta de los alumnos de secundaria. No, no nos gustaría. Realmente preferimos que la maestra de la normal nos siga explicando la clase. Exacto. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema, es cultural, es cómodo para el alumno. Se volvió, lo hicimos, voy a decirlo elegantemente y correctamente, lo hicimos dependiente de nosotros. Exactamente. Entonces el reto no va a ser solamente el diseño, el reto va a ser cambiar la cultura con nuestras generaciones más jóvenes desde los alumnos de secundaria. Y también el mayor reto, creo yo, Norma, es nosotros. Así es. No seguir promoviendo esas prácticas. Miren, yo lo vi ahí en Sonora, me tocó verlo en una universidad. Me dijeron, no, es que aquí ya tenemos todo en el aula invertida. 90% de nuestros cursos están en el aula invertida. Y dije, ah, qué bien, un aplauso. Y fui y vi cómo lo hacían. Y pues sí, ponían todo en una plataforma. Llegaba el maestro en clase y se ponía a explicar. Entonces, pues volvimos atrás. Nomás hicimos más caro el sistema. Entonces, yo creo que nosotros somos el mayor obstáculo. Y tampoco quiere decir que lo que discutamos en esta clase y el modelo de aula es el único. Es un modelo que yo siento que es muy fácil. De la manera como hemos estado aprendiendo y enseñando. A evolucionar. A un modelo más activo y a empezar a usar otras técnicas. Pero no amarrarnos en que esto es la única manera de enseñar. Y si tiene 200 años, vamos a seguir otros 200. ¿Por qué? Pues porque los pobres alumnos van a salir y se van a encontrar con una realidad. Muy diferente a la que nos encontramos nosotros. Y esa parte como que todavía nos cuesta trabajo aceptarla. Entonces, ahorita que menciona lo de la normal, a veces en el pasado, no estoy diciendo que ustedes, me da la impresión de que se saben muy bien los principios de educación. Y quién los generó y cuáles son y esto y lo otro. Pero a la hora de aplicar y a la hora de ir a practicarlo con sus alumnos vuelven al sistema tradicional. Y no es que ahorita lo veo, lo he visto toda la vida. En la institución donde yo trabajaba le metimos recursos y fue un porcentaje bajo el de los maestros que cambiaron su manera de enseñar y los alumnos de aprender. La mayoría continuaron igual. Y les dimos certificados, diplomas, todo. Entonces, no es fácil lo que estamos tratando de hacer. ¿Verdad? Entonces, yo nomás les digo, tengan paciencia. Esto es un maratón de largo plazo y no corran tanto. Mejor, métanle ganas, Andrés. Muchas gracias, Norma. Doctor, vamos a continuar con la lectura de una pregunta del chat. Sí, señor. Ok, la pregunta es de parte de la maestra Guadalupe Carrillo. Sí. Y dice, ¿qué hacer cuando se diseñan actividades tratando de aplicar el aula invertida y los alumnos no entregan las actividades, ni se conectan o se conectan de manera reiterada sin hacer las actividades? Claro, 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 claro. No, miren. ¿Cómo sé yo que ustedes están practicando? Mi curso es demasiado sencillo. ¿Cómo sé yo que ustedes están participando o están leyendo? Ni modo que me ponga a ver a los 500. Ah, muy sencillo. Ustedes contestan las preguntas rápidas. Y ahí vamos sabiendo. Claro, ustedes pueden ir a con su compañero y pedirle la respuesta. Bueno, muy bien. Eso lo podemos mejorar para que no suceda. Pero al final de cuentas, hay maneras rápidas de estar detectando si la persona está cumpliendo. Les voy a dar un ejemplo. Este, los videos. Vamos a suponer, yo en mi curso di pequeñas lecturas y de videos cortos míos. Ustedes pueden dar videos explicativos de ustedes si las lecturas háganlas a un lado y agarren video de YouTube para explicar algo. ¿Cómo saben si el alumno vio el video antes de llegar a clase? Esa es la gran pregunta de los 64 mil. Y ahí, si van a ustedes a la introducción a la tecnología, hay un paquete para hacer eso. Hay un paquete en el cual en el YouTube, en el video de YouTube, ustedes le cortan cada cinco minutos, cada siete minutos, cada máximo diez minutos y le meten ahí preguntas. Y la pregunta, son preguntas de ustedes. Se lo meten en el video que está de YouTube. Ahorita les digo cómo se llama el paquete. Ahí lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona no puede avanzar si no contestó las preguntas. O si avanza, ya sabe el maestro que está leyendo, está escuchando. Entonces, sí, la evaluación es una cosa muy importante, del cual hemos hablado muy poco, pero que sí tiene que ser fundamental. Y lo más difícil es darle seguimiento a que el alumno, cuando llegue a clase, haya leído lo que ustedes les pidieron. La semana que entra, vamos a ver eso. Vamos a ver cómo en el proyecto final, yo les pido que ustedes dejen actividades fuera de clase y les pido que le pidan al alumno que antes de llegar al salón de clase. Haya leído esto, esto y esto. Y eso lo tienen que hacer ustedes. Ahora, me acaban de dar una idea. Les tengo que decir, ¿y cómo vas a checar que lo leyeron o no lo vieron? Porque esa es la pregunta de los 64 mil. Si no checamos que el alumno lo lea, lo más probable es que no lo lea. Y entonces, cuando lleguen a clase, van a decir los alumnos, ya los conozco. Oiga, maestro, no entendimos, está muy difícil. ¿Nos lo puede explicar, por favor? Y el maestro cae en la trampa y empieza a explicar otra vez. Entonces, he ahí el meollo del asunto, señores. Así de sencillo. Ándeles, adelante. El siguiente. Doctor, antes de continuar con la siguiente participación, se nos menciona la maestra Tera en chat. Su comentario, hasta donde se pueda, los docentes pueden desarrollar su autonomía en el aula. Es importante motivar el desarrollo de habilidades en cuanto a pensamiento analítico, crítico y reflexivo. Ha sido muy interesante conocer estas estrategias de aprendizaje propuestas. Y la maestra Luz María Gaitán menciona, con relación a las competencias, más que el de expresión oral y escrito, es el desarrollo de competencias lógico-verbales y lógico-matemáticas. Más que abordar conocimiento, es desarrollar procesos para que puedan construir, comparto un comentario de Ferreiro, que los contenidos son pretextos para poder desarrollar competencias. Claro, es sobre el que montamos las capacidades, porque está un poco difícil desarrollar capacidades y habilidades en el aire. Entonces, pero, como dijo el maestro al principio, no, sin llevarlo al extremo. Tenemos que darles conocimientos, pero no irnos exclusivamente por poner el examen de conocimientos o contenidos, sino ponerles también y ver cómo vamos a medir esas habilidades. Adelante. El maestro José Felipe Alemán Escobedo está solicitando el uso de la voz. Adelante, Felipe. Adelante, José. Sí, nada más es agregar un comentario con respecto a todo esto, ¿no? Hablábamos, o se menciona mucho al hablar de una transición, una evolución de los modelos educativos para poder lograr llegar a esto de la aula invertida, ¿no? Bueno, la aula invertida o... Hay que entender que cuando hablamos de evolución, y la historia nos lo ha enseñado, la evolución son procesos que llevan tiempo, y querer años, y querer aterrizar cosas, o querer plantear cosas de un momento a otro, pueden causar caos. Y vuelvo a lo mismo, la historia nos ha enseñado que cuando se dan, se vienen situaciones adversas muy rápidas, los sistemas truenan. Entonces, aquí el problema que tenemos ya para enfocarlo a lo que quiero llegar, es que así como nosotros docentes requerimos formación y requerimos ciertas estrategias de instrumentos para poder generar un modelo adaptado a la situación actual, también requerimos que los alumnos que llegan a estos modelos traigan ciertas características que le permitan adaptarse a esto. Y yo entiendo que es difícil, hablando de nosotros modelos universitarios, que un alumno que viene arrastrando años va a ser complicado, pero creo que algo que sí podemos hacer las universidades, y yo creo que muchos ya lo hacen, es tomar esas áreas que le llaman propedéuticas, y tratar de enseñarle, mostrarle al alumno esas estrategias que le van a servir como universitario a poder adaptarse a estos modelos nuevos que nosotros requerimos. Una de las situaciones con las que nos hemos encontrado nosotros aquí en Ciudad Obregón, específicamente en la Universidad Tecnológica, es que inclusive hay alumnos que no conocen las plataformas que estamos utilizando para darles créditos, ¿cómo le doy clases en una plataforma que el alumno no sabe utilizar? Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Mira, primero, no podemos correr, y esto se lleva décadas. También lo importante, y por eso quiero agradecerles que ustedes estén aquí, porque tengo la esperanza de que algunos de ustedes van a crear o impulsar este movimiento, no para el aula invertida, para la metodología que ustedes decidan que es la mejor para ustedes, pero sí es importante. Mira, ahorita tú dijiste algo que voy a utilizarlo en mis disculpas. Queremos mejorar lo que hacemos, y no queremos transformar lo que hacemos. Entonces, hemos sido muy buenos para mejorar lo que ya estamos haciendo. El modelo que estamos haciendo, vamos a ver cómo lo mejoramos. Y no, hoy es a la buena, necesitamos una transformación, no porque la transformación sea en sí, pero porque las cosas allá afuera están cambiando, y los modelos están cambiando. Entonces, no podemos quedarnos sentados ahí esperando, pues a ver qué pasa. Nuestros alumnos, yo los invito a que prueben un grupo de sus alumnos, en los cuales los traten de meter en un aprendizaje activo, y luego traten a otro grupo de dejarlo igual. Y al final del semestre o del año, compárenlos. Y no tienen que hacer muchas evaluaciones. Por otro lado, la maestra de secundaria dijo que estén al normal superior, que enseñen a maestros que van a enseñar en secundaria, pues dijo algo muy importante, creo que era norma. Este, ¿qué pasa? Pues que los alumnos los hemos acostumbrado, y así vienen desde primaria. Ahora, ¿qué podemos hacer? Según yo, tenemos que tomarlos como llegan, y meterlos a estos sistemas, pero entrenarlos específicamente, no meterlos rápidamente a la línea de producción, como dicen, porque, pues los tronamos. Tenemos que también entrenarlos, entrenarlos como usar las plataformas. Por ejemplo, hay el sur de Sonora. Es obvio que la tecnología no llega tan fácil como, por decir algo, hermosillo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que adaptar nuestros sistemas a esas zonas y nuestros modelos. Y no podemos usar lo mismo que estamos usando en una zona metropolitana, a ir a usar un lugar donde generalmente no existe tanto acceso a la tecnología y a los maestros. Entonces, no podemos hacer que un modelo funcione para todo. Ni tampoco trato de decir que el aula invertida es la máxima solución de todos esos problemas. Por supuesto que no. Es lo que yo pensé que se podía utilizar mejor por ustedes. Y si me equivoco, pues espero que no me mate. ¿Ok? Pero yo eso sí creo. Es una manera de transición, de pasar de un modelo al otro. La otra cosa es que es importante que ustedes tengan grupos de discusión. De cómo van a mejorar sus sistemas. O sea, que aprendamos unos de otros. Ya, me caigo. Adelante, Alberto. Gracias, doctor. Y creo que la siguiente pregunta puede ser un claro ejemplo de eso que menciona. Esa pregunta se le dará lectura, pero cabe señalar que en el chat ya los demás docentes han estado participando constantemente, dando su opinión acerca de este tema. Adelante, Sandra, por favor. La pregunta es de la maestra Lupita Toledo. Dice, buenas tardes. ¿Algún consejo o propuesta para motivar al interés del alumnado en el tema habilidades comunicativas? Nosotros los docentes sabemos su importancia. Sin embargo, los alumnos no tienen interés en la lectura, el debate y el análisis para una correcta expresión oral. Correcto. Mi consejo es muy sencillo, pero quizás difícil de llevar a cabo. Déjenlos que en clase crean ustedes un tema de debate. Dejen ustedes que primero debatan en pequeños grupos y luego al último, déjenlos que el líder de cada grupo haga su presentación de sus conclusiones. Lo importante es que les permitan hablar. La mayoría de nuestros alumnos de muchos subsistemas tienen miedo a hablar. Entonces tampoco tienen que ser grandes oradores. Simplemente dejarlos que hablen y que participen. Lo que pasa es que por andar cubriendo la clase y los contenidos y las explicaciones, no nos damos tiempo para dar tiempo que ellos puedan desarrollar autónomamente esas habilidades. Y estamos. Yo sé que muchos de ustedes y comenzando por el primer profesor que intervino, no están de acuerdo, pero yo pienso que hemos abusado de los conocimientos que les queremos dar. Otra cosa, con tanto conocimiento especializado, hemos creado personas que salen muy especializadas. Y nuestra sociedad necesita personas más amplias y que tengan capacidades de desarrollarse en otras profesiones y de aprender otras áreas. Entonces, sí estamos ante una necesidad de reflexionar y evolucionar nuestros modelos. Adelante, Adalberto. Ánimo. Muy bien, doctor. Alcanzamos a ver aquí que una maestra levantó sus manos. Si gusta, podemos cerrar con esta última participación. Continuaríamos con la maestra Lady Priscila Solorzano. Lady, adelante. ¿De dónde eres, Lady? Hola, qué tal. Buenas tardes. Yo soy de la UTPP de la Universidad Tecnica de Puerto Peñasco. Y solamente para concluir con lo que usted dice. Muchas veces nos preocupamos por crear conocimientos, pero muy pocas veces nos preocupamos por crear humanidad. ¿Por crear qué? Humanidad. Crear ese vínculo de confianza. A veces nos preocupamos más por cumplir con una currícula o con ciertos conocimientos, pero a veces no nos damos el tiempo de conocer a nuestros alumnos. Yo sí coincido con usted en que hay que dejarlo ser. A veces nosotros pensamos que los temas tienen que ser científicos o tienen que ser temas muy rebombantes, pero a veces de un tema muy sencillo o un tema que ellos traigan, se pueden lograr grandes cosas. Yo pienso que ellos también tienen derecho de opinar y también tienen derecho de elegir con qué materiales quieren trabajar. A lo mejor a nosotros nos educaron con el Quijote, pero a ellos no hay que educarlos con el Quijote. A lo mejor a ellos es con Harry Potter o tal vez con otra. Entonces también nosotros como maestros tenemos que adaptarnos al entorno y al contexto de nuestros estudiantes. Yo sé que hay un gran choque generacional, pero tenemos que hacer el intento. Con este cierre y muchas gracias por su atención. No, al contrario, Leidy. Y muchas gracias por tus palabras. Parece sencillo lo que decimos o inclusive hasta tonto, pero pues es la realidad. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que si a usted le dan oportunidades a sus alumnos a participar, a hablar, a expresarse y dejarlos tranquilos, van a ver que de repente la mayoría se empieza a motivar. El problema es cuando los queremos tener ahí sentaditos, sin hablar, sin copiar, sin decir nada. Y eso gusta, nos o no nos gusta allá afuera, no es así. A nadie le pagan allá afuera porque esté sentadito en una silla, sin decir nada, ni comunicarse con sus compañeros, de interactuar, ni tener una especie de relación. No, por favor, no confundan, no quiero mandar mensajes equivocados y decir que la tecnología y que todo no es importante. Sí, pero también es importante desarrollar sus capacidades humanas, como dijo Leidy. Y eso, el día de hoy, en todas las universidades, es un tema. Con todo esto de las máquinas que aprenden y todo lo que está saliendo, mucha gente opina, quizás ya un poco pesimistamente, de que nos van a sustituir todos los robots, porque aprenden y estudian y mejor que nosotros, y además se portan re bien. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con la gente? Pero todo lo que son las competencias que le llaman suaves, esas, todo mundo está de acuerdo que van a seguir y van a seguir siendo muy relevantes. Es contradictorio, por un lado, mucha tecnología y por otro lado, muchas competencias suaves de la vida diaria. Y eso, yo no he escuchado de una universidad que esté estudiando avanzada, que no estén de acuerdo con eso. Entonces, ustedes, yo lo... Bueno, ya. Adelante alguien más, Alberto. Una más y me voy. Y nos vamos. Estamos revisando, no tenemos registradas ya participaciones. Ya sé que, ya los callé, ya les quité la motivación de hablar. No, hombre, Andrés. Anímense, anímense y no los regaño. Ánimo, ánimo. Nadie. No, hombre, Jorge. Jorge, no has hablado nada ahora. Estás muy calladito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos al maestro Eduardo Medina. Ah, Eduardo Medina del Instituto Tecnológico Nacional. Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente del ITH. Jorge, este, pues, me parece, pues, muy interesante todo esto. Yo, en lo personal, este, le doy clases a alumnos de primeros, del primer semestre y de últimos semestres. Pero no importa la materia que yo imparto. Le digo lo importante de todo lo que van a aprender para cuando terminen la carrera. Va a requerir muchas competencias muy importantes y que desde el primer semestre se requieren. Entonces, les hablo sobre los temperamentos, sobre los roles de equipos exitosos, los involucros, que descubran ellos que tienen superpoderes por ser introvertidos. Tienen grandes cualidades porque observan, planean, tienen características muy importantes. Y los que son extrovertidos también tienen superpoderes. Es más, manejo esa palabra de superpoderes, ¿no? Me gusta manejarlo con ellos. Entonces, primero que se entiendan, que se conozcan antes de formar equipos. O sea, mi objetivo es formar equipos. Pues, la primera semana me dedico a jugar con ellos con esto. De que se conozcan, de que vean que tienen superpoderes. Y que los equipos de trabajo no deben de ser homogéneos. Deben de ser de todo tipo. Pues, o sea, mezclan de todos los tipos de temperamentos. Esto hace un buen, eso hace que se forme un buen equipo, ¿no? Y ellos, de alguna manera, desarrollan la comunicación, que es lo que usted estaba comentando. O sea, sí se puede que los alumnos, si le dedicáramos una semana que se entiendan a trabajar en equipo, los roles que existen y cuáles son sus roles, el principal, el secundario. Cuando forman el equipo, ya saben que ellos van a ser protagonistas en cierto momento, ¿verdad? Y eso parece que funciona mucho, muy bien en todo esto para lograr competencias más duras más adelante, ¿no? Sí, es mi comentario. No, Eduardo, tienes toda la razón. Mira, algo que no he mencionado y que es muy importante, es que cuando se forman los grupos de trabajo colaborativos en clase, el profesor tiene que balancearlos de acuerdo a sus potenciales, que tú le llamas así, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Pues para balancear esos, 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 y es como un equipo. Bueno, son equipos de fútbol, ¿verdad? Tienes que balancearlos. Entonces, eso es parte del rol, pero nosotros en las universidades, como por alguna razón, como que nos da pena a veces poner materias o entrenar a nuestros alumnos en eso, porque sentimos que no estamos cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Y que, y que el programa es más importante, que sepan Electrónica 34, a que en un momento dado se enseñen a, a los principios de colaboración y de formación de equipos y de trabajo y de comunicación y todo eso. Eso, aquí estamos hablando de dos cosas. Uno, la importancia de las habilidades y las capacidades. Y la otra es el modelo educativo para hacer que los alumnos tengan la posibilidad de participar más. Como dijo Lady, como dejar los que hablen. Ella lo dijo de otra manera, dejar los que se expresen, pobrecitos. Y en este caso, doctor, es muy importante porque sí se logra, ¿no? Yo lo comento con otros maestros, deberían dedicarle una semana a formar esos equipos. Y me dicen, no, no, no. Me dicen, eso lo, hay una materia que le deben de dar esos temas, ¿no? Y no lo dedican. En cambio, yo sí se lo he dedicado de hace varios años. Y me ha dado muy buen resultado porque forman excelentes equipos de trabajo. Todo esto que estamos viendo ahorita en su clase hace que rápidamente lo asimilen y se puede implementar muy pronto por haberle dedicado una o dos semanas en esa formación, ¿no? Hace que todo la aula invertida y todo lo demás funcione, ¿verdad? No al 100 como se quisiera, pero sí funciona muy bien. Son principios, ¿verdad? Son las bases. Así es. Muy bien. Adelberto, aunque no lo creas, échame otra. El maestro Jorge Ubaldo. Ah, pues sí, hombre. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a ir si Jorge no participa? Ándale, Jorge. Maestro, yo no había participado ahora porque yo estoy convencido de esto, pues, ¿no? Entonces va a sonar así como a alabar, pues, la situación que usted está exponiendo. Yo estoy convencido, lo que yo he escrito en los foros, pues, va más allá todavía de que va a haber mucho crecimiento en el futuro a través de la educación virtual. Sí se va a volcar esto. La pandemia fue una situación que detonó nada más. Va a seguir esto. Todas las materias pueden ser transformadas, sean de ingeniería, sean de contabilidad, de lectura. Todas pueden ser llevadas a cabo. Yo, por lo menos, yo estoy haciendo algo, pasitos muy chiquitos, pero lo estoy haciendo. Inclusive podemos hacer muchas cosas pequeñas como modificar el lenguaje. El maestro Eduardo Medina ahorita empezó a hablar de equipos de trabajo. Y yo dije, bueno, desde hace mucho en las empresas, porque yo he estado mucho en la vida profesional, las empresas han ido cambiando el lenguaje y tiene mucha razón el maestro Rangel. Se hablaba de la empresa inteligente, muchos cursos del TEC que tomé hacia el futuro. En fin, ya estoy en ese futuro que sí sucedió. Entonces, lo mismo podemos cambiar el lenguaje aquí nosotros de empezar a hablar no de equipos de trabajo, como dijo el maestro Eduardo Medina, hablar de grupos de colaboración, como el maestro lo empezó a exponer. El maestro Rangel empezó a hablar e involuntariamente empezó a darle el término que deberíamos de estar manejando, ¿verdad? Porque eso involucra realmente colaborar. Esa palabra de equipo hace mucho que se ha querido transformar. Lo han hecho las empresas en hablar de grupos de colaboración, ¿verdad? Porque compromete más todavía. Entonces, en cuanto a las competencias blandas y las duras, yo he tenido mucha experiencia en la vida profesional. Treinta años, de veras, créeme que yo fui una persona que me preocupé yo en mi vida profesional de ser el de 10 y me di cuenta que el de 10 requiere muchas cosas, pues, dentro de la empresa, ¿no? Después me tocó vivirlo a mí en la contratación de personas que eran de 10, pero que no podían evolucionar precisamente por falta de competencias blandas. Un caso de un alumno que me tocó, digo, una persona que me tocó contratarla a él y resulta que siguió en el mismo puesto una capacidad increíble en la parte contable, el manejo técnico, la competencia dura, pero yo le ofrecí muchas veces a que evolucionara a otros puestos donde podía ganar más dinero, pero tenía miedo comunicarse, tenía miedo relacionarse. Entonces, él me dijo, déjame aquí increíblemente. Y le generó mucha frustración eso porque llegaban otras personas y lo pasaban, lo pasaban ganando más dinero. Y él, una persona de 10, muy inteligente, pero no había desarrollado sus competencias blandas, maestro, de poderse relacionar a niveles gerenciales, de poderse relacionar con los clientes al momento de querer vender algo. Entonces, la verdad, las competencias blandas. Yo contrataba más por competencias blandas, maestro, en la entrevista, que por la capacidad técnica que tenía, porque la capacidad técnica, igual que el cerebro, lo utilizamos muy poquito, en esa capacidad técnica que va a tener la persona que va a ingresar, la verdad, va a ocupar muy poquito, con tanta tecnología que hay en las empresas, va a ocupar poca de esa capacidad técnica, la verdad, maestro. Y no estoy diciendo que no deban de aprenderlo, no estoy diciendo que no pongamos atención, pero la verdad, con lo que se le da, ya sea de una forma tradicional o en el modelo invertido, como quieran, la verdad, estamos dejando semillas, y como lo dijo bien el maestro Francisco de la UTH, todo eso que ellos reciben, inclusive en un foro, en una conversación, va a ser estimulado en algún momento, y eso va a surgir ese conocimiento que creemos que no están adquiriendo, y ellos van a tener la capacidad de desarrollar esa habilidad que ya la traen, que ya la adquirieron en el salón de clases. Entonces, quizá no grandemente ese conocimiento, pero lo van a poder desarrollar porque van a tener la capacidad del autoaprendizaje y de desarrollar su propio conocimiento ellos. Yo lo viví, y es lo que les puedo decir, yo creo que esto va a seguir transformándose, obviamente cuesta mucho transformar, pero tenemos que ir dando pasos, pasos chiquitos, pues porque si le buscamos la parte negrita al arroz, la vamos a encontrar y nos vamos a quedar atorados, pues, ¿no? Adelante, maestro. Se escucha, doctor. Ahí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí estoy, ahí estoy, ya. Ok, adelante, Alberto. ¿Quién más? ¿Ya nadie? Sí, la maestra Alma Leticia Valdés. Únicamente le pedimos si puede ser concisa ahí en el mensaje, así es. Ok, Alma, ¿dónde estás? Oye, ya, ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, gracias a Dios, como siempre es un placer con ustedes compartir esto un poco de enseñanza y conocimiento. A través de la vida uno va aprendiendo como docente. Les comento, yo doy clases en psicopedagogía y pedagogía aparte de estar en la UES de acá, desde Hermosillo, a nivel nacional, en una, en otra escuela. Ahora que estamos virtual, no se me da la oportunidad, ya tengo tiempo dando. Yo veía que las alumnas se tienen que enfrentar, ¿verdad? Cuando ellas ya terminan su licenciatura, les decía, les digo yo, tienen que estar enfrentadas a un público. Y me doy cuenta que carecen o carecían, carecen algunas de estas competencias, suaves y blandas, blandas y duras. Mi estrategia fue, dije yo, ¿qué hago para que estas criaturas participen? De alguna manera tengo que hacerlas participar y ver que si tienen voz, que pueden hablar. Mi estrategia fue que tienen que comentar una noticia, o como les doy clases cada semana, los sucesos importantes referentes a educación, ¿sí? Durante la semana, alguna noticia. Y me ha funcionado perfectamente bien. Claro, porque ahí hay una cosa que me gustaría reafirmar de lo que dices. Es algo que les interesa. Van a hablar de algo que les interesa, no de algo que el maestro se le ocurrió decirles. Y ese interés de ellos, por la noticia, que a ellos les interesa, pues les facilita poder abrir y comunicarse. Entonces, por eso tenemos que dejarlos un poquito libres para que sean ellos. Parece tonto, pero ese sería mi resumen de lo que acabas de decir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y gracias a todos ustedes por compartir. Un abrazo para todos y todas. Muy bien. ¿Dónde andas Alberto? No te veo. Aquí estoy. Doctor, no tenemos registrado alguna otra participación. Ok, bueno. Entonces, ya cubrimos el día. A todos, un gustazo haberlos visto. No se me desesperen. Este, aquí vamos a estar y nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar a hablar sobre el proyecto. Por favor, les pido no faltar y no quedarse atrás en sus clases. Este, es muy sencillo, pero si ustedes no participan en las discusiones y no participan en contestar las preguntas, este, pues en mi tablero muestra que ustedes no están participando. Así de sencillo. Así que, a participar todos. Que les vaya muy bien. Y por último, me quedé pensando, aquí hay muchos de las normales superiores. Y mis respetos, porque ellos conocen muy bien de los temas educativos. Nosotros, la mayoría, que no hemos estudiado en una normal, pues estamos ahorita aprendiendo cosas muy básicas. Y lo único que les pido, pues es que nos tengan paciencia. ¿Por qué? Pues porque estamos aprendiendo. ¿Ok? Y estamos aprendiendo y estamos en la mejor disposición a escucharlos. Andrés, que les vaya muy bien a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gustazo verlos, como siempre. Igual. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.